¿Qué es la avenida Rivarola? Desde el camino límite avanzar en una obra de más de 14 cuadras, así que estamos muy contentos y bueno, viendo cómo va el ritmo de obra, que esperamos para fin de año, los primeros meses del año que viene, esté totalmente terminada y pueda transformar el barrio que hace tantos años lo está esperando. Hay cloacas definitivos, cordón cuneta, por supuesto que es un pavimento definitivo, es en hormigón, así que tiene una gran duración y por supuesto que hay también un interés de parte de la provincia de conectar con Camino Límite y terminar y hacer una conexión con Godoy, Pérez. Así que la verdad que todo este barrio y todo el distrito este va a tener un gran impacto, es una obra donde van muchas líneas de colectivo, bueno, estamos acá hablando eso con los vecinos y disfrutándolo después de tantos años de espera.